¿Ya? Espérate ¿Este es el que más al oeste está? ¿Este es el que más al oeste está? A ver si lo veo Espérate Ah, bien Tampoco. Uno clandestino. Uno clandestino. Había que probar. ¿Qué si no iba a tener en cuenta?. Solo sucede mucho. Vamos a ir al oeste. ¿Vamos a intersecttar hacia el norte? Vamos a ir al oeste. Lo cual no tendría ningún sentido Pero bueno ¿Dónde cojones estará, tío? Me está tocando la polla Yo me estaba situando en la ciudad El resto de la ciudad Lo cual no tendría que ser No, no, no. ¡No! ¿Han, herido? ¿Has visto allí? ¡Abrí el paso! Perdón, no me acordaba como era un ornambro. Perdón, no me acordaba como era un ornambro. ¿Es un ornambro? ¿Es un ornambro? De hecho, no vamos a ir aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡No te llamo! ¡Eso es un héroe! ¡Todo es el último! ¡Hasta pronto! ¡Vale! ¡Vale! Justamente lo que no necesito es lo que más me da. Está bien. ¡El hierro si que tengo poco! ¡Vale! ¡Ay, de repente hay un héroe! ¡Yo sé que! ¡Meяжé el héroe! ¡Eso es un héroe! Y daré por hecho que las de color dorado también. En efecto. Ya concretamente, siete. Bueno, pues no. ¡Qué maldita! ¡Escuchame en mi camino! ¡Escuchame en mi camino! ¡San! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estás jugando! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Apartaos! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Eh, tú! ¡Fuera de mi camino! ¡Wow! ¡Mira que guapo! ¡Uy! ¡Te has librado! ¡Fuera de ahí! ¡Tú no! ¡Fuera de ahí! ¡Tú no! ¡Es! ¡Es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otia! Por lo que salgo enfadado ¡Bueno! ¡Vamos a basura! ¡Zoo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Jajajajaja! ¿Supirías? ¡Calificarse! No he revisado esto. Voy a volver a irme. ¡Mierda! ¿Dónde? No puedes esconderte eternamente. Te esperaré. ¡Alarma! ¡Por aquí! ¡Ya voy! A esto parte de una ofensiva... ¡Se acabó! ¡Vale! ¡Eh! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Corre! 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 ¡Vamos!